Y lo va a pelear Castellanos también Cazorla que se le entrega de cabeza a ver qué hace la venezolana, la huella, le cometen falta a la capitana, la infracción es de Momo Azeína y tiro libre, peligrosísimo en favor de Venezuela. Bueno ahí está, el mano a mano te lo va a ganar Deina Castellanos, una de las mejores jugadoras del mundo y también destacar la falta, ¿no? Una buena oportunidad que tiene Venezuela aquí con el balón quieto y la pierna derecha educada de Deina Castellanos. La capitana y su compromiso con la selección y una buena oportunidad educada en la academia de Juan Arango, cómo no tener una buena pegada, ¿no? Cuatro en la barrera para Camerún, Mumacín amonestada. Va directo Deina y vamos a gritar el primero, sí, ¿no? ¡Castellanos! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol! ¡Vino Tinto a los 23, a pelota quieta, estaban avisados. Gol de Deina Castellanos, Venezuela 1, Camerún 0. Bueno, lo habíamos dicho, una pierna recontraeducada, universitaria. La de Deina Castellanos, la capitana y la goleadora de esta selección, una de las mejores jugadoras del mundo, a golazo. Ya había tenido una oportunidad frente a Alemania, pegó en el palo y aquí adentro. ¡Gol de Venezuela!